Hola, mi nombre es Micaela Cañas y quiero compartir con ustedes mi experiencia como participante del programa Chat Intercultural realizado por la UNA. Este programa se basa en cuatro reuniones planificadas por medio de Skype con una estudiante de otra universidad, en este caso Yale University, ubicada en Estados Unidos. Este programa me ha ayudado a reforzar y a comprender mejor el idioma del inglés. También pude perfeccionar mis habilidades gramaticales, practicando por medio de diálogos sobre la vida cotidiana e intercambios de experiencias de la vida real. El intercambio cultural me ha enriquecido como persona, porque me ha ayudado a tener una mentalidad más abierta, a conocer más de la cultura estadounidense y su pensamiento sobre el mundo. De igual forma, compartir con mi compañera acerca de mi país, junto con sus costumbres, lugares turísticos, gastronomía y otros temas relacionados con nuestra riqueza cultural. Recomendaría a los demás estudiantes participar en este programa, puesto que te ayuda a conocer más personas, culturas, acentos idiomáticos y diferentes puntos de vista sobre asuntos culturales, políticos, económicos, sociales, que aportan a formar de mejor manera su conocimiento sobre el mundo global, a la vez que te permite practicar tu segunda o tercera lengua, la misma que te ayuda a mejorar tu pronunciación y gramática. Como anécdota personal, puedo decir que me agradó mucho coincidir con varios de los criterios políticos y sociales con mi compañera, tanto de su país como de mí. Al igual que el compartir aspectos culturales de Ecuador, le encantó nuestras costumbres, tradiciones y lugares turísticos. Ambas tenemos un propósito que es el de viajar por el mundo y seguir conociendo sobre otras culturas, como parte de nuestra formación universitaria y relaciones interpersonales a futuro. Te invito a que formes parte de este programa intercultural.